¿Existen amenazas a los colegios cristianos con la agenda globalista? Y somos nosotros los que tenemos que responder a esas amenazas. Hagámoslo juntos este 23 al 26 de octubre en Panamá. Conferencistas de Argentina, Colombia, Guatemala y aún desde Australia estarán con nosotros para ayudarnos a desarrollar estrategia y esperanza ante las amenazas. El Hotel Wynham Albrook Mall es el escenario perfecto para poder compartir y tratar los temas que realmente nos interesan. Espero encontrar en Panamá este año a todos mis amigos y líderes educativos del continente y que podamos juntos reflexionar en lo que es realmente importante. Estrategia y esperanza ante las amenazas. No se lo puede perder.